Continuamos hablando de este tema en todo caso, estamos hablando de la amenaza nuclear, comandante. Se sigue hablando de esto, amenaza nuclear, amenaza nuclear. Estos misiles que Estados Unidos y Reino Unido, son dos tipos distintos, ¿no? Que autorizaron son de largo alcance. ¿Por qué eso generó este nivel de reacción de parte de Rusia? Bueno, en estricto rigor, muchos medios occidentales hablan de largo alcance, pero estos misiles tienen una clasificación de corto alcance. Ok. Los misiles Atacams y Storm Shadow son misiles, por su sigla en inglés, de short range ballistic missile. Ah, de corto alcance, dice el nombre. Ahora bien, el corto alcance para países desarrollados significa o implica, por ejemplo, que en el Atacams son 300 kilómetros. Y eso en el marco táctico de la batalla es una tremenda capacidad que influye, obviamente, en las operaciones militares. Ahora bien, un punto a destacar, que lo tocaba Gilberto, es la restricción anterior que tenía justamente por parte de Estados Unidos y Reino Unido, los aliados de la OTAN, el ocupar estos misiles que ya habían sido provistos hace más de un año a Ucrania en suelo ruso. Sin embargo, hay que destacar que Rusia consideraba, por ejemplo, Crimea como territorio propio. No anexado, sino que como propio, y ya fueron usados en Crimea, por ejemplo, los misiles británicos Storm Shadow. Por lo tanto, esta nueva circunstancia, si bien es una nueva situación que ha significado en esta escalada, tiene cierto grado eufemismo porque ya han pasado hechos anteriores que no han tenido la misma connotación. Y ahí destaco un poco el contexto que hablaba Gilberto de estos meses previos al cambio del presidente Biden con el presidente Donald Trump, que marcaría un hito en el inicio quizá de unas futuras negociaciones. Si eso es lo que me gustaría entender, Gilberto, ¿por qué Joe Biden, que ya va de salida, va de retirada, toma esta decisión en este momento? No podría haber dicho, ¿sabes qué? Mejor me quedo tranquilo, cierro, entrego. ¿Por qué se toma esta decisión a nivel internacional? Yo me temo de que ya hay algunos analistas que prevén un colapso de las líneas ucranianas en algunos sectores. Esto no estoy diciendo que vaya a ser así, pero ya se está empezando a ver que hay una debilitación de la voluntad. La voluntad de guerra. Esto que se ha dicho hace un momento, la voluntad de guerra es crucial. Y esa era muy alta al inicio en Ucrania y hoy día ya está mermando. Las fuerzas están exhaustas. Estamos hablando de más de dos años y medio de refriega. Y eso es muchísimo tiempo frente a una Rusia que además ha recibido tropas de refresco por parte de Norcorea. Eso ya yo lo doy como prácticamente un hecho. Yo no podría decir la cantidad exacta. Algunos piensan que son 11.000, 10.000. Recién quien está allá, el combatiente chileno que está allá, dice que podrían ser 15.000. Pero están ahí. Son tropas de refresco que de alguna manera ayudan a la parte rusa. Y frente a eso se da un espaldarazo para mostrar por una parte vulnerabilidad de Rusia a un ataque. Y al mismo tiempo colocarle en un mejor pie frente a una negociación. Una negociación que va a ser muy compleja. Probablemente Rusia va a pedir que todo lo conquistado, todo el avance militar, se traduzca en la anexión reconocida. Y por lo tanto el misil es precisamente, o el uso de estas armas es precisamente en momentos en que vamos camino hacia una negociación con implicancias que podemos avizorar. Estamos hablando de dos meses. Quedan dos meses para la asunción de Donald Trump. Y por lo tanto le he prometido que en 24 horas se va a solucionar, eso es lo que dijo en campaña, que se va a solucionar la guerra en Ucrania. Y eso vamos a certificarlo pronto. ¿Qué se puede esperar justamente de Donald Trump? Porque entiendo que él tuvo una reunión, Volodymyr Zelensky se juntó con Donald Trump. Y salió, al menos a nivel comunicacional, salió contento de la reunión. ¿Qué se puede esperar de esa administración? Porque muchos han dicho que ellos quieren salir de todos los conflictos, Estados Unidos para los estadounidenses, que quieren enfocarse justamente en los temas domésticos. ¿Qué se espera de esto? Porque lo que vaya a decidir Estados Unidos va a ser crucial. Sí, depende de la fuente que se lea, pero de cualquier manera está claro que quiere bajar los costos que le ha impuesto la guerra. A pesar de que esto es una guerra que uno por manual diría que es una guerra menos costosa que la implicancia directa. Estamos hablando de una guerra por delegación, una guerra proxy, donde Ucrania actúa desde algunos parámetros como un actor delegado. Y eso es mucho menos costoso, en manual, que la implicancia directa a Estados Unidos en un frente. Pero como igual significa entregar pertrechos, municiones, tecnología, etc. Es al final muy costoso y lo que quiere hacer Donald Trump es reducirlo. Para eso lo que vamos a esperar es que se van a hacer presiones muy importantes. Algunos piensan que va a plantear incluso que todas las regiones que fueron ya conquistadas militarmente por Rusia sean anexadas y básicamente reconocidas por el entorno. Otros plantean, en cambio, que va a presionar también a la parte rusa diciendo que va a entregar más armamento y más municiones a Ucrania si no se entra en una mesa de negociaciones. Yo diría que estamos en la incertidumbre. ¿Cómo fue la administración de Donald Trump? Usted me decía antes que cada vez que han habido conflictos militares se utiliza la amenaza nuclear. Está el dedo y el botón. Siempre asustan con esto, ¿no? La superpotencia. Sobre todo Rusia. Cuando hablamos también de un conflicto como este, cuando se empieza a hablar, ¿no? Se empieza a instalar en la mesa la idea de una tercera guerra mundial. Tú te imaginas dos bloques, dos bandos, con bandos muy poderosos. Y estamos hablando, por ejemplo, de Corea del Norte. Nos decía Sebastián, armamento iraní. Sí. Hablamos de China y Rusia, que son tremendas potencias. Por otro lado, Estados Unidos, todo el bloque europeo también. Hablar de una eventual tercera guerra mundial. ¿Suena plausible o es lo mismo que el tema de la amenaza nuclear? Y lo digo además porque Vladimir Putin entiendo que, luego de esta autorización de parte de Estados Unidos, de estos misiles de corto pero largo alcance, también dijo en su momento, nosotros nos guardamos el derecho de atacar a los países que apoyen los bombardeos a Rusia. Claro. O sea, ahí amenazó a todos los demás. Sí, no, y ha dicho además que cuando dio cuenta en conferencia de prensa de este nuevo ingenio, que repito, hay algunos analistas que dicen que es una versión mejorada de otro, que si era... Tuvo un upgrade. Claro, claro. Esto es un... Podemos hablarlo también con el comandante Retamal, que se trata de un misil de alcance intermedio. Les quiero recordar que hubo un acuerdo de armas de alcance intermedio, misiles de alcance intermedio, que fue desahuciado por Estados Unidos en 2019. Alegó de que había incumplimiento por parte de Rusia. Pero en ese contexto yo quiero decir bien claro que a mí me parece que el mundo estuvo más cerca que nunca. En la Tercera Guerra Mundial, en una crisis de misiles, por eso se parece tanto, en 1962, la crisis de misiles en Cuba. Lo de Cuba, claro. Y ahí teníamos dos bloques que estaban bien claramente delineados de que se iban a repeler, que iban a chocar. Eso no ocurrió. En la actualidad, el presidente Putin, que como han dicho por ahí, es un dogmático nacionalista, pero no es un suicida, glufea también con el tema. Ha dicho que este evento puede tener una repercusión mundial y que ya el conflicto es mundial. Por otra parte, tenemos las fuerzas norcoreanas operando. Y en ese contexto yo entiendo que se produzca el miedo, pero no hay que olvidar que esto ocurrió. En otras veces nos han, en distintos momentos, en 2022, en la contraofensiva ucraniana de 2022, dijeron también que esto podía ser un conflicto nuclear y eso no ocurrió. Por lo tanto, creo que hay que mirarlo también como un lenguaje. Se están usando señales para tratar precisamente de disuadir a seguir escalando. El punto es que esto se puede descontrolar en cualquier minuto. Entonces, eso es el miedo que hay. Si se descontrola, ya estamos en otro escenario, un escenario distópico, indeseable. Sí, quiero hablar también de armamento nuclear, comandante, porque algunos se quedan con la idea de la bomba nuclear de Hiroshima, de Nagasaki, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Yo imagino que como todas las tecnologías, y sobre todo la tecnología militar, ha cambiado muchísimo en estos últimos 40 años, sobre todo lo que es el armamento nuclear, ¿no? Entonces, ya no es lo mismo, no estamos hablando del mismo poder, del mismo impacto, me imagino. No le voy a preguntar respecto de eso, pero antes, bueno, les comento un par de cositas, para sumar una voz también a esta conversación. Rusia está utilizando, bueno, lo dijimos, nuevos misiles para atacar a Ucrania, los que tienen capacidad nuclear. El fantasma de un ataque atómico aumenta. Y para realizarlo, el presidente Vladimir Putin cuenta con un maletín que tiene todos los implementos. ¿Cómo es este un maletín? Los detalles en la nota de Florencia Vial, miren. Así se vio el último ataque que Rusia realizó en Ucrania. Lanzó su nuevo y potente misil hipersónico Oresnik en respuesta al uso de proyectiles de largo alcance que Estados Unidos y Reino Unido le dieron a Zelensky. Es la primera vez que Moscú recurre a esta arma en el conflicto, lo que significa un claro mensaje de advertencia. Y es que este tipo de misil posee capacidad nuclear. Estamos probando los sistemas de misiles Oresnik en condiciones de combate en respuesta a las acciones agresivas de los países de la OTAN contra Rusia respecto al despliegue de nuevos misiles de mediano y corto alcance va a depender de las acciones de Estados Unidos y sus aliados. Octubre de 2023 y en una visita a China, Vladimir Putin se dejó grabar caminando con sus guardias y dos oficiales navales que sostenían un maletín en la mano. Se trataba de los maletines Sheget que en su interior contienen el botón que envía a la orden para que Putin despliegue su arsenal nuclear contra sus enemigos. Hoy cuentan que ese maletín está muy cerca del mandatario en caso de necesitar usarlo. Las otras dos autoridades que tienen acceso y capacidad de poder intervenir en esta cadena, sin embargo deben tener la autorización final del presidente. Y es que Putin firmó esta semana un decreto que habilita a su ejército a utilizar el poderío atómico incluso contra países enemigos que reciban ayuda de naciones con armas nucleares como el caso de Ucrania. Según expertos, Putin tiene tres maletines nucleares, un original y dos copias y solo el del presidente puede dar la orden de ataque. Orden que eso sí no es directa, sino que el sistema envía la señal a los oficiales militares de alto rango quienes dan finalmente la instrucción del lanzamiento. Fue un tipo de capacidad letal que se empleó en el campo de batalla lo que claramente nos preocupa. Respecto al discurso de Putin, ya hemos visto este tipo de retórica peligrosa e imprudente del mandatario. De hecho, hoy la principal potencia nuclear es nada menos que Rusia, que se estima tendría cerca de 6.000 armas con capacidad nuclear, incluyendo la bomba atómica más poderosa del mundo, la SAR, que es 3.000 veces más poderosa que la utilizada por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una grave escalada de la guerra y también es un desafío muy serio para nuestra seguridad transatlántica común. Ante la alerta, la OTAN y las autoridades ucranianas se van a reunir de emergencia en Bruselas el próximo martes, mientras que la ONU declaró que el uso de un misil de este tipo contra Ucrania es una nueva evolución preocupante de la guerra. Alerta. Bien, elementos interesantes. A mí me encanta hablar de tecnología, no tanto de tecnología militar, porque muchas veces, insisto, estas cosas se mantienen muy ocultas, sobre todo la nueva tecnología militar. Pero acá cuando dan a conocer algo con tanto detalle, es por algo. Eso es comunicación, puede ser propaganda, amenaza, en fin. Comandante, primero, la tecnología de este misil súper rápido, hipersónico, 12.000 kilómetros por hora, que se ocupó en el fondo para atacar desde Rusia a Ucrania. ¿Nos puede comentar qué le parece ese ataque, digamos, considerando las distancias? Bueno, efectivamente, la región de donde se lanzó el misil hipersónico, el Oresnik, se lanzó en la región de Astrakhan, que queda cerca del Cáucaso, en la parte sur de Rusia, y la distancia a la ciudad de Dnipro, que es donde estuvo la zona de neutralización del ataque, es alrededor de 700 kilómetros. ¿Suena corto para un misil de tan largo alcance? Efectivamente, el misil Oresnik es un misil clasificado como de alcance medio, como decía Gilberto. La clasificación más o menos de alcance medio va entre los 1.000 y los 5.500 kilómetros. Por lo tanto, este misil pudo haber sido empleado a mucha más distancia. Y ahí viene la lectura que tú justamente hablabas, que hay ciertos elementos que son los elementos del poder nacional. Y los elementos del poder nacional son los que se conjugan en un conflicto, previo a una guerra o en la misma guerra. Ahí está el poder militar y está el poder informacional, que eso es lo que maneja de manera muy brillante, muy bien, Rusia en este caso, en donde por una política comunicacional apoya este elemento militar para poder hacer creíble lo que es el concepto de la potencial disuasión nuclear toda vez que este misil tiene la capacidad de tener ojivas nucleares. Perfecto. Y con eso, como para ir cerrando también, comandante, que lo dejé sobre la mesa, cuando hablamos de ojivas nucleares, cuando hablamos del fantasma de la guerra nuclear, el armamento nuclear de hoy, ¿es muy distinto en términos de devastación de lo que tenían en 1945? Sí. Tenemos dos tipos de armas nucleares. Estas son las armas nucleares estratégicas y las tácticas. Y para hacer una comparación, tú mencionaste Hiroshima y Nagasaki. Sí, sí. Para que la gente en su casa tenga la real conciencia de lo que estamos hablando, las armas tácticas, que son las de menor alcance y de menor magnitud de neutralización, van desde los 100 hasta los 1.000 kilotones. Perdón, desde los 1 hasta los 100 kilotones. Perfecto. De 1 a 100. Un caso, por ejemplo, de la bomba Hiroshima, tuvo 15 kilotones. Ya. Por lo tanto, esa bomba hoy en día sería clasificada como un arma nuclear táctica. Ya las armas nucleares estratégicas, que son, por ejemplo, las que pueden ser insertadas en el misil Oresnik que vimos ahora en pantalla, y que puede incluso tener entre 6 y 8 gigas nucleares, estamos hablando de megatones, es decir, millones de veces más de capacidad de destrucción. Bueno, ojalá que ese botón rojo nunca se presione. Gilberto, comandante Retamal, muchísimas gracias por estar hablando de este tema.